del ácido. Entre el excelente y bueno, da como 19% de positivos, dejando como un saldo de 42.20% de puntos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que el PRI está pasando por uno de los peores momentos en su historia. El PRI tiene una calidad de opinión negativa que no ha podido remontar el presidente del partido, Alito Moreno. Está pasando por una crisis, se ve en los resultados de las elecciones. Algo tiene que hacer pronto el PRI. Estamos a la vuelta de la esquina de las presentes gubernaturas. Y hablaremos en algún otro espacio acerca de qué resultados se esperan que ocurran en las próximas elecciones. Lo que sí es que el PRI hoy tiene un reto importante, lo que es calidad de opinión. Nos vamos ahora con el Partido Acción Nacional, que al igual que el PRI, aparece con un 50.72% de pésimo y un 14.16% mala. La suma entre los positivos es del más 23, sin embargo, el resultado final del saldo que nosotros sacamos es un menos 41. Al igual que el PRI, menos 41, menos 42, lo que es, como lo ha comentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el famoso PRIAN, hoy está muy mal evaluado por la ciudadanía. Como todo, hay nichos en donde pueden lograr tener espacios, pero a nivel nacional la foto luce poco favorable para los partidos de Acción Nacional y el PRI. Luego nos vamos al partido Morena. Morena está a la inversa que el PRI y el PAN. Aparece en un más 27% en lo que respecta al saldo. Solamente tiene, bueno, aparece con un 32% de negativo, un 24 más un 9 aproximadamente, da como un 32, 31. Pero en los positivos el excelente de 41.95 y el 19 te da como saldo un más 60 de positivos. La resta de los positivos y los negativos te dan un más 27. Recordemos, PRI, PAN, menos 41 y menos 42, Morena más 27. ¿Qué quiere decir esto? Se ve muy claro en los resultados electorales del pasado año y lo que se pronostica para los que siguen. Morena, al tener una marca fuerte, les permite competir. Ahora, rápidamente nos vamos a Movimiento Ciudadano que está en un menos 18%. No me detengo mucho, lo que es importante decir es mucho menos negativos que el PRI y el PAN, pero no termina de ser una fuerza política que ahorita esté en un saldo positivo. Habrá que evaluar qué está haciendo Movimiento Ciudadano, mejor que el PRI y el PAN, pero peor que Morena. El PRD, menos 45%. La verdad es que el partido también está en una crisis, está cerca de perder su registro. El PT en un menos 25.88%. También está en una crisis como partido y el Partido Verde en un menos 42. ¿Con qué cierro? Los partidos políticos en México hoy están muy mal evaluados. Solamente Morena es el partido político que hoy en día encabeza las simpatías de partido. Habrá discusiones, pero los datos son duros. Y el partido en el poder hoy luce muy fuerte de cara a la próxima elección. Fue un gusto haber estado con ustedes. Los saluda Héctor Zuno, director de Poligrama. Buenas tardes. Gracias Héctor, ahí tiene ustedes. Pues sí, claro y con...